Bien, saludos a todos los televidentes de Telenor En esta semana mayor, en esta semana especial para nosotros los cristianos, los creyentes Con respecto a los puntos positivos que nosotros humildemente podemos ver O podemos observar de esta pandemia, podemos decir lo siguiente En el área profesional podemos decir que la ayuda económica que reciben nuestros hermanos De la diáspora, dígase Estados Unidos, se ha reflejado en beneficio para el sector construcción En tal sentido que las obras civiles, las construcciones, se han disparado De tal manera que en las ferreterías nosotros no hemos visto apretado Por el hecho de que tenemos que ponernos bastante en turno para poder recibir los materiales Porque el sector construcción se ha dinaminizado un poco por las remesas que están llegando a nuestro país Eso lo puedo ver de positivo a la pandemia desde el punto de vista de mi profesión Desde el punto de vista de lo espiritual Desde el punto de vista de la humanidad como personas Puedo decir lo siguiente El Dios Padre a través de la historia de la salvación Fue dándonos señales de que el comportamiento de nosotros como personas Debió de ir cambiando Y podemos ver desde Noé Desde Abraham Desde la torre de Babel, etc. etc. Todos esos acontecimientos Que el pueblo de Dios puede ver O vio como castigo Pero Dios es eminentemente misericordioso Desde mi punto de vista Esta pandemia ha venido como A llamar a la familia En un alto a nosotros como padres A reflexionar ¿Qué está ocurriendo en la familia? Es mi punto de vista Es decir Si nos podemos dar cuenta Que la pandemia nos obligó A quedar en nuestros hogares Entiendo que ha disminuido Los accidentes de tránsito Ha disminuido Las enfermedades De contagio De transmisión sexual Porque nosotros los hombres Que somos generalmente Los problemáticos Los que no hacemos vida hogareña No hemos tenido que Reguardar en nuestros hogares Entonces Yo desde mi punto de vista veo Que como algunos dicen Que esto fue creado Que esto fue No, no, no Dios está mandándonos una señal Nosotros como familia Debemos de recapacitar Fíjense bien Con respecto a la educación Los padres No hemos visto En la obligación De compartir De manera obligatoria Las enseñanzas Con nuestros hijos Esa clase virtual Que nosotros No hemos visto Aunque yo tengo hijos mayores Pero en sentido general A tener que dedicarle tiempo A nuestros hijos Y ese tiempo Calidad de vida Tiempo De nuestros hijos Nosotros La gran mayoría de la familia Nos hemos apartado De tal manera que Incluso vi a algunos padres Llamando y quejándose De que reinicien Las docencias presenciales Porque supuestamente No soportan los hijos Dentro de la casa Tanto tiempo Entonces eso Nos llama poderosamente A la atención Y a la reflexión De que debemos Nuestros hijos Son nuestros hijos Y nosotros debemos Que ser parte De su formación Es por ello Que yo Desde mi punto de vista Insisto Veo Que esto ha venido Como a Reintegrarnos Como familia Que nosotros Debemos de compartir Con nuestras esposas Con nuestros hijos Y nos Nos ha obligado Repito A mantener Tanto tiempo Sobre todo En el momento O en los tiempos De El toque de queda A reguardarlo En nuestros hogares Y a tener Un mayor Compartir Como familia O en los tiempos Gracias por ver el video.